Continuamos informando desde Washington, nos encontramos en la Casa Blanca y hemos recibido algunas fuentes sobre que Donald Trump podría estar negociando con la Comisión de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuál sería el propósito? Posiblemente convencer al equipo de Rusia para que no voten en contra de una posible intervención. Recordemos que Estados Unidos y la región están buscando una salida de Maduro y la manera que han encontrado para hacerla es a través de una misión militar. Desde Washington se ha estado hablando mucho de esos rumores de una posible negociación y un diálogo paralelo a la ONU. O sea, desde antes se estarían preparando los países y algunos de ellos serían China y Rusia. Es muy posible que estarían pidiéndole a China y a Rusia para que no vetan una resolución que vaya en contra de lo que es una misión militar para sacar a Maduro de Venezuela. Y eso es lo que están tratando de hacer tanto los delegados de Guaidó, Julio Borges, Donald Trump, Iván Duque. Y también desde otros lados de la República estarían ayudando a hacer ese lobby. Jorge Rodríguez sabría de eso. Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza sabrían de ese detalle. Y también estarían haciendo lobby para evitar que Rusia se abstenga. Porque si se abstiene en contra de la nación sería pasada y sería entonces una orden militar. La resolución pasaría. Muchos piensan que no se va a hacer porque la va a vetar Rusia. Pero de eso se trata. Están haciendo una especie de lobby para intentar que Rusia, por lo menos para quedar de una forma neutral, no vete una resolución que haría una intervención para Venezuela. Esperemos que se pueda dar esta reunión y esperemos que Juan Guaidó con su delegación, con Julio Borges y todas las personas que estarán en la ONU de forma paralela y secreta puedan realizar esto sin ningún problema. Porque el único problema podría ser que Rusia o China vete en eso. Pero si se abstienen, habrá puerta abierta para una intervención a Maduro. Y por algo Rusia es muy probable que votaría neutral. ¿Por qué? Porque tiene sus intereses y además Nicolás Maduro no ha cumplido con Putin. Así que sería una muy buena forma de mandarle un mensaje a Nicolás Maduro de que se tiene que ir. ¿Pasará esto? Díganos. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.